Arco Antonio Antivero, el colegiado El pitazo inicial PSJ vs. El Tomba Nueva jornada Torno de Elite, el más popular de la ciudad El multiespacio Bahía del Gita Torno de Elite, el más popular de la ciudad Torno de Elite, el más popular de la ciudad Torno de Elite, el más popular de la ciudad Torno de Elite, el más popular de la ciudad Torno de Elite, el más popular de la ciudad Torno de Elite, el más popular de la ciudad Torno de Elite, el más popular de la ciudad ¡Vamos, señor! ¡Dale! ¡Chicos, completa toma! ¡Que suene más que el maio! ¡Seguí ahí! ¡Vamos, vamos, denle! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venidlo! ¡Venga, venidlo! ¡Venga, venidlo! ¡Venga, venidlo! ¡Venga, venidlo! ¡Venga, venidlo! ¡Venga! ¡Venga, venidlo! ¡Venga, venidlo! ¡El Si, esto te toca cuando te venís cayendo. Ven, ven, chico, ven. Hacia abajo, hacia abajo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Arco! ¡No te crucé, vos! ¡Eh, eh! ¡Allá ven, Arco! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Sí, cállalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yero! ¡Esto, Vero! ¡Tapi I Dominican! ¡Oh, vero! ¡Eto! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No puede! Partidaso 1-1